Algunas de las grandes maravillas egipcias se crearon precisamente para nosarvistas. Este es el Valle de los Reyes. Cada entrada tallada en la roca es el acceso a un mundo subterráneo. Un lugar donde se construyeron las tumbas de los faraones durante más de 400 años. Mil años después de la construcción de la pirámide de Keops, la forma de enterrar a los reyes cambia. Antes, las estructuras de las tumbas reales eran más que visibles, pero cuando llegamos al Imperio Nuevo, las tumbas se ocultan, se cierran. Es una forma de proteger mucho más el cadáver del rey. ¿Qué es el Valle de los Reyes? Es una forma de proteger, arquitectónicamente hablando, a la construcción de la pirámide de Keops. Hasta el momento se han descubierto 63 tumbas y algunos arqueólogos creen que todavía quedan muchas más. Aunque solo la tumba de Tutankamón se encontró con sus tesoros intactos, todas tuvieron en su momento todo lo que un rey podía necesitar en el más allá. Los diseños varían en escala, desde simples fosas a palacios subterráneos completos, aunque todos tienen en el centro la cámara mortuoria. Es una sala gigantesca. Y además debemos tener en cuenta que estamos a unos 30 metros de profundidad, bajo un enorme peso de roca. Aunque no parece que vaya a desplomarse, se mantiene en excelente estado de conservación. Supieron ver dónde la roca es más fuerte y capaz de soportar mejor el peso. Y lo utilizaron para construir esta enorme cámara. Esta cámara no se llegó a terminar. Los tallistas y decoradores aún estaban trabajando en ella cuando el rey murió. Gracias a eso, Steve pudo ver la roca desnuda. Pero lo que de verdad quiere ver es el proceso desde el principio. ¿Cómo excavaron todos estos túneles? Melinda acompaña a Steve a la tumba de una de las grandes reinas egipcias, Hatshepsut. Fue una de las primeras que se excavó aquí hace 3.500 años. No está abierta a los turistas, imposible. Es demasiado empinada y peligrosa. La decoración tampoco es muy elaborada, lo que para Steve es perfecto. Este es un sitio muy interesante. La historia de los hombres que excavaron este túnel está tallada en la piedra. Lo que me encanta de esta pared es que se pueden ver las marcas de los antiguos cinceles. Aquí seguramente solo usaron un cincel de cobre o de bronce y un mazo de madera para abrirse camino. Esto es interesante. Esto que vemos es un hueco natural en el que insertar una cuña y arrancar esa sección de la roca, que saldría sin más dificultad. Lo que significa que podían avanzar por el túnel a buen ritmo. Así se tunelaba en el antiguo Egipto. Todo se reducía a un hombre rompiendo la roca con las herramientas más primitivas. Las técnicas para tunelar en la actualidad no tienen nada que ver con cómo se tunelaba entonces. Ahora tenemos grandes tuneladoras y contamos con sistemas de protección para la mano de obra, sofisticados sistemas de alarma y ventilación. Las técnicas de una y otra época son como el día y la noche. Aquí, en esta roca sobre nuestras cabezas, hay una grieta enorme en la que puedo meter los dedos. Supongo que los egipcios se dieron cuenta de que habían llegado a una fractura en la roca y, a medida que avanzaban, vieron que esta enorme losa se iba a desplomar sobre sus cabezas. Por eso tomaron la decisión de reducir el tamaño del túnel. La abertura se hace mucho más pequeña y esto es básicamente un intento de introducir esta especie de columnas para sujetar el techo y evitar que se desplomara en los túneles a medida que avanzaban. Imagino que tuvo que haber desplomes parciales de roca y losas que mataron a más de un trabajador. Aquí está muy bajo. Parece... Parece que hemos llegado al final, donde está la cámara. Increíble. Eso de ahí abajo es la cámara mortuoria de Hatshepsut. Desde el punto de vista geológico, creo que eligieron este lugar como el final por el esquisto. Es una roca muy dura. Aquí está tan al descubierto que puedes ver exactamente cómo lo hicieron. Es fantástico. Es una maravillosa obra de ingeniería. El túnel desciende 210 metros, gira y hace una curva. Y de repente cambia de dirección para seguir el filón de la roca. Aunque parezca caótico, esto, al igual que buena parte de las construcciones egipcias, forma parte de un proyecto más amplio. La ubicación de la tumba, cuidadosamente calculada, guarda relación con el templo que Hatshepsut se hizo construir al otro lado de la montaña. Y desde una panorámica más amplia, vemos que no son las únicas conexiones. Si trazamos una línea recta desde el eje principal de la cámara mortuoria, esta se alinea casi perfectamente con el templo de Hatshepsut, y después con la entrada principal de Karnak. A la hora de construir tumbas, monumentos y templos, los egipcios no dejaban nada al azar.